Yo no dirijo y soy muy malo dirigiendo Yo ya intenté hacer talleres de dirección y soy malísimo, no me ocurre nada Entonces, pero me gusta la producción mucho, me gusta la organización Entonces, soy mal director en la medida que, por ejemplo, yo Primera lectura con los actores y ya quisiera que mañana se estrene y ya pasó, otra, ya viene O sea, ¿me entienden? No puedo ser director por eso, evidentemente Pero lo que sí he tenido siempre es mucha suerte con los directores Porque creo que, suerte y a la vez, no sé si suerte, ¿por qué no los busca? O sea, yo los he buscado, siempre, al menos O por lo menos, de las 19 horas, por lo menos 15 veces los he buscado yo, 16 Me parece solamente, la única que no he buscado creo que fue Respira, que lo hizo Ángeles porque no es británico Pero después, yo siempre los he buscado ¿No lo buscaste que te le haga el británico? ¿Cómo puedes la mandar? Ah, bueno, no, pero quiere decir que no, o sea, me refiero, y fue monstruo Porque fue una dirección maravillosa que hizo, o sea, yo no puedo quejarme de ningún director de mis obras Yo soy obsesivo Entonces, como dije, no... Hay momentos que tengo que aceptar que el texto ya me toca abandonarlo Y como yo no dirijo, porque creo que en mi imaginación no funciona en un escenario Debo de buscar a alguien Y para mí es un proceso muy complicado, ¿no? Porque realmente es un acto de confianza Porque, aunque estoy mal que piense de esa manera Siempre temo ser juzgado por mi texto Entonces, claro, me da mucho temor lo que pueda pensar la persona a quien le confío el texto Pero bueno, es algo que me tomo muy en serio y con mucho cuidado Y finalmente creo que la relación funciona muy bien, ¿no? O sea, nunca he tenido un desencuentro con un director o directora No, nunca separo Escribo para dirigir Entonces, desde el principio estoy pensando cómo la voy a dirigir No hay ninguna posibilidad de que yo escriba una obra que no vaya a ser dirigida en su estreno No escribo obras por... ¿El casting no tienes en la cabeza? No Bueno, tengo deseos Pero no tengo nada... Pero deseos tipo Uma Thurman con... No, soplarro Ya, ok Tengo los pies en la tierra Pero sí, pero este... Sí pienso mucho en cómo me gustaría que... Incluso la producción, ¿no? Pero escribo pensando que la voy a dirigir No escribo, por eso, obras para otros directores No, nunca escribo por encargo Este, cuando lo he hecho, no lo he disfrutado para nada Sería una frustración muy fuerte para mí Entregarle a un director un texto Y que luego él haga lo que quiera Porque yo, así como Gino, también soy obsesiva